Bueno, mi nombre es Miguel Peralta. Yo estoy en este país desde 1973. Primero, nosotros estuvimos tres años en España. Entonces, yo tengo un hijo que nació en España y entonces él vino para este país por la cuota española. Cuando él llegó a este país, inmediatamente nos reclamó. Al día siguiente, mi esposa ya pudo viajar para estar con el niño. Entonces, a la semana siguiente, pues, el niño me reclamó y vinimos yo y mi hija. Que nació en Cuba. Que nació en Cuba. Entonces, yo en New York, cuando llegué a New York, yo empecé a trabajar en el aeropuerto La Guardia. Después que trabajé en el aeropuerto La Guardia, fui a trabajar a un building que se llama Parker Tower Building. Es un building que tiene 21 pisos. Ahí empecé de poder. Pero me ascendieron después a Doorman. Porque vaya que veía que yo hablaba inglés y eso. Y me podía comunicar con las personas. Porque ahí los tenants, los residentes, eran la mayoría judíos e italianos. Hispanos, había creo que una familia de dos, nada más. Entonces, después... Eso fue en New York. Entonces, cuando vinimos para acá, para Miami. En el 70. En el 70, pues yo... En el 78. En el 78, yo empecé a trabajar en la Wilfred Academy. Una academia de peluquería. Después, tuve un... El mantenimiento. ...problema. Con la justicia. Y entonces, vi por televisión un comercial del abogado Soto. Entonces, vinimos al abogado Soto. Él empezó a trabajar en nuestro caso. En tu caso. En mi caso, consigo el perdón de inmigración. El perdón que los... No es. El perdón que los... Bueno, el perdón de inmigración. Y... Hace... Una semana... Una semana... Que fui a... Al examen. Al examen. Y lo aprobé. Y entonces, ahora, mañana, el día 31, voy a jurar para ser mi ciudadano. ¿Por qué yo quiero ser ciudadano? Bueno, primeramente, que yo vivo más en este país que en Cuba. Segundo, que todos mis hijos son ciudadanos americanos. Tengo nietos, tengo bisnietas. Tengo bisnietas. Y tercero, porque yo vivo en este país y yo quiero acogerme a las leyes de este país. Yo quiero ser, yo quiero tener derecho a ser un votante y porque yo amo a este país. Porque este país me acogió y estoy agradecido de este país. Por eso es que yo quiero ser americano para compartir todo lo que este país ofrece. A nosotros nos habían dicho que no... O sea, hemos visto en la televisión de otras abogadas que son de inmigración, que una persona que ha tenido un problema de justicia no se apareciera por inmigración. Que ni se apareciera. Y yo le dije a mi esposo, nosotros vamos a ir a donde Soto. Que Soto es quien nos va a resolver el problema a nosotros del perdón. Por tu edad, por los años que llevamos en este país y por tu expediente. Y efectivamente, así ha sido. Primero se tramitó el perdón porque él, una clínica, le tramitó los papeles. Cuyos papeles, él fue a un examen que se puso nervioso, no lo pasó. Pero de todas maneras, aunque lo hubiese pasado, no lo hubiesen dado la ciudadanía. Porque no tenía el perdón, cuyo perdón se lo agradecemos al abogado Soto y su staff. Que tiene muy buenos otros abogados que hacen los casos de las personas como nosotros. Ellos se encargan de que todo esté resuelto en las manos de él que damos y estamos muy contentos. Y le damos las gracias a la abogada Alana. A Alana. Es un ángel, es muy buena.